Ya dijo que sí, ahora solo falta saber cuándo será. A solo un par de semanas de haberse comprometido con el papá de su hijo Diego, Marcus Ornellas, Ariadne Díaz dio detalles de cómo van los preparativos de la boda, de la cual reconoció ha hablado poco con su pareja, a través de un en vivo en Instagram, el fin de semana pasado, la protagonista de Tenías que ser tú habló con sus seguidores de cuándo se va a casar. En medio de la dinámica con sus seguidores, Ariadne fue cuestionada sobre si ya tiene fecha para llegar al altar, pregunta para la cual no tuvo respuesta, pues asegura que no, se ha sentado a hablar con Marcus sobre el tema, no pues, ¿qué detalles les voy a dar? Le digo oye Marcus creo que ya tendríamos que ir viendo detalle apóstrofe. Y él me responde, ah, sí ya luego, la verdad somos muy relajados aquí, comentó en este video la actriz. Ante la insistencia de sus seguidores, Ariadne quiso preguntarle a Marcus durante esta transmisión, mi amor estamos en vivo, estamos hablando de la boda, pero no te sientas presionado, es un tema abierto que pongo a discusión con dos mil personas en Instagram, pero x, no pasa nada, comentó la actriz. Entre risas, Ariadne volvió a preguntas, mi amor, ¿qué para cuándo la boda? No te sientas presionado. Después de ser cuestionado en dos ocasiones, Marcus pidió a los fans de su prometida que los ayuden a elegir la fecha ustedes decidan, dijo. Luego de que el papá de su hijo le dio luz verde, la actriz se lo tomó muy en serio y comentó, nosotros decidimos a fans, público en general, y ya luego le avisamos a Marcus para que se presente, que pida el día y ya que alcance a llegar y si no pues empezamos la boda y ya que nos alcance él después, comentó divertida Ariadne. Más noticias en MSN Video, Ariadne Díaz llora al dejar a Diego en la guardería, quien haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00047 configuración desactivado HDHQSDL o la provocativa pose de Jennifer López, la provocativa pose de Jennifer López, quien ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. ¡Gracias!